Música Esperando que algún día se diera justicia Hasta puta Argentina Conceso su pelo Y el joven en esta ciudad Y dicen que los hombres Son iguales en el cielo Música Música Te escribo algo muerto En la plaza de los texos Te escribo algo muerto Donde se quedó el proceso Escribando muerto En la plaza de los texos Escribando muerto Solo me quedé de nuevo Música 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 La defensa es suicida Es contando una salida Donde se quedó yo Lleado de policía El mundo se cae Y eso ya gana Escúchate que es un mar de mierda Esos hunde en la cabeza Música Escribando muerto En la plaza de los texos Escribando muerto Donde se quedó el proceso Escribando muerto En la plaza de los texos Escribando muerto No, no me quedé de nuevo Música En la plaza de los texos En la plaza de los texos Escribando muerto